Hola, bienvenidos a SocialArte, gente querida y hermosa de este canal. Mi nombre es María Betania, por si no me conocen. Él es Arturo Maceda y hoy vamos con el episodio número 19 de este podcast. Oye, ¿te acuerdas que es el 19 ya? He dicho que es el 20 como 4 veces. Sí, está ansiosa por llegar al 20, pero este es el número 19 donde estaremos hablando de un tema que hemos evitado siempre dentro del canal, pero creo que es muy importante para todos nosotros lo que queremos adentrarnos y seguir creciendo en este mundo fotográfico, que es que hace una buena imagen una gran foto. Entonces, empecemos con ese tema, pero antes que nada, déjame de darle las gracias a todos los patrocinantes que tenemos para este video. ¿Sabe cuáles son los patrocinantes que tenemos? ¿Cuáles son? Yo no sé. Son las casi 100 personas que nos escribieron. De verdad que muchísimas gracias por darnos su opinión. Nosotros hicimos una pequeña encuesta. No encuesta, sino una pregunta sencilla donde la gente aportaba su punto de vista en lo que se refería a qué hacía una imagen una gran foto. Y bueno, cada una es mejor que la otra. Ojalá pudiéramos leerlas todas, María Betania, pero definitivamente es imposible. Y sabes que no hemos hecho tan bien, poner a grabar el Robocast. Ay, Dios mío. Y lo tenemos que volver a iniciar entonces. Discúlpenme. Vamos a hacer como que no pasó nada. Como no pasó nada. Esto lo vamos a repetir todito igualito. Recargar esto porque no me están cargando los comentarios. ¿No? Dale aquí a recargar. Ya debería estar cargando los comentarios. Entonces nada, vamos a esperar a que se empiece la transmisión, que no debería haber ningún problema ahorita. Disculpen a aquellas personas que nos están escribiendo. Mira todos los comentarios que tenemos. Ay, está lindo. Disculpen que no hayamos podido responder ninguno. Bueno, vamos a empezar otra vez la grabación porque desgraciadamente se me olvidó poner a grabar el Robocaster. ¿Ok? Entonces empezamos. María Betania. Voy, voy. ¿Después lo ves? Ok, no estaba viendo. Ok. Ok. Vamos entonces otra vez a iniciar. Con nuestro bailecito acostumbrado. Hola, nuevamente gente que... No lo pusimos a grabar. No tiene tarjeta. No tiene tarjeta. No importa, no importa, no importa. Bueno, vamos a seguir. Ok. No tiene tarjeta, ¿cómo se va a grabar? Este, no importa, lo bajo después de YouTube y veremos cómo hacemos. No, vamos a buscar una tarjeta. Dios mío, esta gente nos va a matar porque hemos empezado. Perdónen, perdónen nuestra ineficiencia. Por fin tenemos el sonido perfecto. Pusimos dos luces y siempre se nos olvida algo, es increíble. O sea, habrá algún día que podremos hacer las cosas bien. No sé, ¿tú la habías guardado aquí? No. No, espera. Ya regreso. Mientras tanto va a estar leyendo sus comentarios para poder empezar a, por lo menos, interactuar porque esta informalidad no se puede, así no se puede, definitivamente. Ya va. Tres años haciendo el SAI y la... ¿Cuál es? Esta de 64. Sí, bebé, ¿cuál? Este, la del... Sí, la de 64. Hay dos de 64, hay una que está dañadita, pero bueno, no importa. Toda esa gente bella que nos está saludando, Maureen desde New Orleans, la gente de México, la gente de Argentina, muchísimas gracias por estar conectados. Ya pronto vamos a estar hablando por fin de esto. La tarjeta se nos sirve, vamos a ver si esta sí sirve. Lleva un momento. Muchísimas gracias y de verdad que disculpen. No, sí, sí funciona, pareciera. Este, vamos a empezar, entonces. Vamos a empezar por tercera vez. Vamos a empezar por tercera vez este podcast, el podcast... Eso es lo bonito de los podcasts en vivo, ¿no? Que suceden cosas que uno normalmente no está... ¿Cómo se llama? Tener todo programado. Y eso es que, mira, hasta las dos lucecitas las puse, de verdad. Mira, dijimos, hoy no va a haber problema de sonido, nadie va a decir que estamos más oscuros uno que el otro. Mira, me levanté a las seis de la mañana, pasé todo. Sí, a las seis, cinco y media estaba despierta. Haciendo todo lo de la iluminación, lo del sonido, para que todo quedara perfecto y se nos olvidó la tarjeta. Y se nos olvidó la tarjeta. Pero bueno, esas cosas pasan, entonces vamos a empezar de una vez. Ajá. Sí, entonces, bueno, arranquemos, ahora sí voy a grabar. Como si no hubiese pasado nada. Como si no hubiese pasado nada, ¿ok? La tercera va a la vencida. Hola, bienvenidos a Social Arte por tercera vez. Gente linda y preciosa de este canal, mi nombre es María Betania. Él es Arturo Macedo. Y hoy vamos a estar hablando, no, hoy estamos con el episodio número 19 de este podcast. Sí. Y cuéntale de qué vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de qué se necesita para que una imagen se convierta en una gran foto. Pero como dije, en uno de los inicios que borramos y tenemos que volver a hacer, fue que estamos patrocinados por toda esa bella gente que nos apoyó durante esta semana que pusimos el tema tanto en Instagram como en YouTube para motivarlos a ustedes a que nos dieran su opinión y que todos pudieran participar en este podcast del día de hoy, ¿no? Este podcast número 19 que María Betania me preguntó 20 veces si era el número 20, pero no, es el 19. Bueno, es el 19 y medio porque por ahí hay uno medio borrado, pero bueno, no importa, es el 19. Entonces vamos a estar hablando de este tema que en verdad es algo que siempre he evitado dentro del canal, pero que siempre he considerado que también es importante, ¿no? Y hay cosas que debemos sacar como conclusiones puntuales de los comentarios de las casi 100 personas que nos estuvieron dando su opinión, ¿no? Y yo quisiera empezar con el primero que es el que me llamó más la atención de todos, María Betania, no sé si a ti. ¿Cuál? Que fue el de nadie, absolutamente nadie, habló de una marca de cámara, de un lente, de ningún equipo en específico. Sí. Nadie. O sea, nadie considera que para lograr una gran foto, dame, quítale el volumen a esto, no se lo he terminado de quitar, que para conseguir una gran foto se requiere un equipo específico. Y eso me dio una tranquilidad de verdad que tú no te imaginas, porque muchas veces la gente piensa que para lograr algunas fotos necesita cierto equipo específico. Ojo, técnicamente entendemos que sí se requieren de algunos equipos para poder lograr ciertas tomas, ¿no? Por ejemplo, fotografía de deporte, fotografía nocturna, hay ciertas cosas o características técnicas que deben de tener tus equipos para poder captar una imagen. Pero eso no significa que vayas a obtener una gran foto por tener esas características de la cámara. Entonces, de verdad que me alegró muchísimo. No sé, ¿qué piensas tú de eso? Sí. Por ejemplo, en Instagram más de, creo yo, 100 personas dejaron sus comentarios allí y todos siempre como que con distintas palabras decían lo mismo en varias oportunidades, ¿no? Pero lo que me causó mucha curiosidad fue eso que tú mencionas, que nadie dijo que tal marca era la necesaria para hacer una buena foto, que tal lente de tantos cientos o miles de dólares era. Y digo, qué importante que la gente ya tenga la noción de que una buena foto se puede, o una gran foto se puede hacer con lo que sea que tú tengas en la mano. Y muchos de ellos también no comentaron que, mira, que hacía falta que tú estudiaras en tal lugar o que hacía falta que tú fueras miembro de tal academia. No. O sea, mira, una buena foto o una gran foto se consigue con ciertas cosas, con... De la que vamos a estar hablando en el día de hoy. Exactamente. Exactamente. Vamos a estar hablando de todos los puntos que ellos destacaron, más los puntos que nosotros consideramos, porque también tenemos que aportar algo, ¿no? No vamos a dejar que la gente resuelva el podcast porque, ¿sabes? La idea es que nosotros generemos también contenido. Pero bueno, nada. Empecemos con uno de los puntos quizás más recurrentes en todas las respuestas, ¿no? Que fue el sentimiento o lo que pasó. Que ahora no hay luz. Ahora no hay luz. No, en Aguara, ¿cómo que no hay luz? Tenemos dos bombillos espectaculares aquí alumbrándonos. Sí, creo que hay luz. Sí, es suficiente luz. Lo que pasa es que tienen que tratar de ustedes también de buscar la manera de que subire el brillo a sus cámaras, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí está bastante bien iluminado. De hecho, está más iluminado que normalmente cualquiera de nuestros videos, ¿no? Tiene doble iluminación. Entonces, nada. Empecemos con los comentarios directamente o vamos... Sí, para poder llegar después a las conclusiones. Las damas primero, empecemos con el primer comentario que tú tienes ahí. Lo podamos discutir. Dile el autor y yo voy a meter el comentario. Ok. O'Chelpi, su fotografía, dice, puedes tener la mejor cámara, lente y con unos parámetros excelentes. Pero si la foto no expresa nada, sentimientos u emociones, es solo una imagen. Totalmente cierto. Para muestra, un botón. O sea, si uno va a las imágenes, por ejemplo, que hemos hablado ya con anterioridad en otro podcast, que son las imágenes del desembarco Normandía, de Robert Capa, de la Segunda Guerra Mundial. Son unas fotos que él sacó durante el desembarco. Él bajó en la primera ola de las personas que fueron a atacar y él fue a registrar eso. Y las fotos fueron maravillosas. Pero, por desgracia, sacó tres o cuatro rollos, los mandó de inmediato para que los revelaran a la revista con la que él trabajaba. Y la persona que reveló las imágenes cometió el error y los reveló de manera errónea. Y todas las fotos quedaron totalmente movidas, imperfectas totalmente. Pero ese error se convirtió después en un sentimiento, en una sensación que generaron esas fotos que terminaron de hacer las fotos que eran ya grandiosas de él, las terminaron de hacer más grandiosas. Entonces, lo que está diciendo esta persona, no me acuerdo ahorita el nombre de él. Oche Piso. Oche Piso Fotografía. Oche Piso Fotografía. Es totalmente cierto. Algunas veces los equipos que no son los perfectos o los revelados que no son los perfectos generan resultados que son maravillosos y que terminan dando unas sensaciones y que te permiten adentrarte. ¿Tú te imaginas esa foto de Robert Kappa sin ese desenfoque, sin ese movimiento que generó ese error? ¿Cuál hubiese sido el resultado? Bueno, una foto posiblemente definida con los ataques y posiblemente mucha gente hubiese pensado que eran puestas en escena o, ¿sabes? O cualquier cosa. Pero ese movimiento, esa sensación de angustia que te generaban esas fotos son maravillosas. De hecho, son tan maravillosas que inspiraron después una película, que fue la película de Buscando el Soldado Ryan. Entonces, esas imágenes son... Búsquenlas porque de verdad que vale la pena. Es que uno de los comentarios que hizo otra seguidora, a la que le mandamos un beso, que se llama Sofía, Sofía Martins, y creo que estoy pronunciando bien el apellido, era que básicamente se ha hecho fotografía desde el inicio con aparatos muy básicos, o aparatos que no tenían sentido, ¿no? Para ese momento. Y que se han ido mejorando para que nosotros tengamos menos trabajo al momento de hacer una foto, pero que básicamente puedes hacer una increíble foto con una lata de galletas haciendo una cámara estenopeica. Claro que sí. Y eso me pareció súper al punto porque menciona que sí, que se nos ha ido facilitando la vida con ciertos equipos, que hemos ido adquiriendo mayor calidad, mayor nitidez, pero la increíble foto, una foto maravillosa, no está ahí. Sí. Estás en lo que tú hagas, en lo que tú veas y en lo que logras transmitir. Sí, así totalmente de acuerdo con lo que ella quiere decir porque eso en verdad, aunque hay una persona que dijo que eso no tenía que transmitir nada, no tenía que, o sea, no hay ninguna foto. Pero creo que puede ser un buen comentario. Sí, un buen comentario. Lo que pasa es que independientemente de que tú veas una imagen o veas una pintura, te va a crear sensaciones. Es imposible que no te crees sensaciones. Buenas, malas, más o menos, pero te va a crear sensaciones. Y te va a crear empatía o, ¿sabes? Algún tipo de empatía con la imagen que tú estás viendo, si es que te agrada, ¿no? Pero vamos a ir viendo algunos comentarios que también dejaron por… Por YouTube. Por YouTube, ¿no? Rafael Vera dice, hola Arturo, hay un tema que me apasiona en fotografía y es el tema de la fotografía de flash con interior. Espera, no, esta no es. Me equivoqué de… ¿Qué ola? Yo voy a buscar… Este es algo que yo quiero leer al final del video porque es algo que es lo que voy a plantear yo para… o queremos plantear nosotros para el próximo podcast, ¿no? Entonces, aquí dice Sergio Núñez, por ejemplo, para mí simplemente cuando te detengas, la mires, la vuelvas a mirar y cada vez que lo hagas le vuelvas a encontrar algo que a ti y no a otro le transmita alguna sensación menos la indiferencia. Eso es indispensable. Si una foto no te crea ningún tipo de sensación y lo que te crea es indiferencia y sigue adelante, definitivamente no es una gran foto. Yo le comentaba a todos los alumnos cuando yo estaba dando clases de fotografía, no online como estamos haciendo ahorita, sino clases presenciales, que el reto de ellos era hacer que cuando yo fuera a revisar sus trabajos, nosotros los guindábamos a una pared, ¿no? Era como una especie de crucifijo, ¿no? Los poníamos ahí para latigarlos a todos. Pero cuando enseñábamos esa foto, yo hacía el recorrido de las fotos, la foto que a mí me llamaba la atención me detenía más de cinco segundos a verla. No podía ser indiferente a esa imagen. Y yo creo que eso es importante lo que está diciendo él. O sea, cuando una imagen es tal que no permite tu indiferencia sobre ella, ya es una imagen que tiene una cierta fuerza y que obviamente pasa a ser una gran foto. Sí, y creo que también se suele confundir que una foto debe tener como muchísima información, debe estar cargada de detalles, debe estar cargada de cosas muy gráficas para que te detenga y tú pongas tu vista sobre ella y te quedes un rato. Y a mí me parece que no, porque hay imágenes que son muy simples, que son muy delicadas estéticamente e igual te invitan como a quedarte ahí un rato, a pensar, a ver qué fue lo que hizo el fotógrafo cuando la estaba haciendo y qué quería meter ahí, ¿no? Sí, eso es indispensable, ¿no? Que te motive a pensar por lo menos, que te motive a quedarte, que no pases por ella, porque cuando uno pasa por una foto y sigue derecho sin detenerse, sin ver cómo fue lo que hizo, sin por lo menos curiosear, sencillamente la foto no obtuvo su objetivo, pues que es atraer a la persona. Porque muchos dirán, bueno, Arturo, pero la foto la hice para mí y eso es totalmente válido, es totalmente cierto, ¿no? Pero una foto termina de ser grande, no es en función solamente de lo que yo pienso, sino la termina completando el observador. Entonces no podemos hacer, a mí no me importa lo que digan los demás, ¿no? O sea, entiendo que la gente... La fotografía tiene como un proceso por el cual se completa, ¿no? Desde que tú la haces, desde que tú la enseñas, desde que alguien la ve, o sea, todo eso es como un ciclo que le da vida a una fotografía. Por eso creo que una de las cosas que más comentas tú es que una fotografía no está totalmente lista hasta que no esté impresa. Sí. Claro que ahora hay como otra... Hay otras maneras de imprimirlo que no son físicamente... De exhibir, exacto. De exhibir, exacto. Yo creo que una fotografía no está totalmente lista hasta que alguien la ve y hace como una opinión al respecto, ¿no? Sí, la completa. El observador siempre completa la imagen. Es como tener... Tú puedes tener el cuadro más espectacular y has pintado el cuadro perfecto, jamás pintado la historia. Pero si no se lo enseñas a nadie, ese cuadro no existe. Entonces, para que se complete el arte, necesitas del observador. Si no, sencillamente es un objeto de satisfacción personal y más nada, ¿no? Que no es que esté malo, pero nosotros estamos más allá de eso. Pero imagínate cuánta gente con esa visión de que, ok, yo tomo las fotografías para mí nada más y no me interesa que nadie las vea. Y todas esas imágenes que se han perdido en el tiempo, que son tesoros, que fue el caso de Vivian Meyer, que afortunadamente alguien tuvo el valor de comprar su maleta de negativos, de copiarlos y de exhibirlos. Y ahora nosotros sabemos lo increíble que era esa mujer fotografiando porque finalmente las fotografías de ella llegaron al espectador. Si no, se hubiesen quedado ahí. Sí, como si no hubiese existido. Entonces, la imagen la termina completando definitivamente el observador, que es otro de los, ¿cómo se llama? Otro de los comentarios que tengo yo aquí, a ver si lo consigo. Mira, este Santana Yandy, o Yandy, dice, lo más importante es que transmite el mensaje del fotógrafo, que esconde información que tengamos que descubrir y por ende que no sea predecible. Uy, eso es importantísimo, por lo menos para mí. O sea, eso que tú veas una foto y ya sepas de plano, viendo la imagen por un segundo, toda la información no es una gran foto. O sea, una foto tiene que invitarte a que tú investigues, haga un recorrido visual a través de la imagen, que no es solamente, oye, ¿sabes que cuando uno empieza en la fotografía uno comete tantas estupideces, pero tantas estupideces? Yo me acuerdo que estábamos haciendo una foto para un taller de una clase, ¿no? Y era sobre la muerte. Entonces, vamos a hacer la foto y vamos a ponerle a la persona una pistola y la vamos a llenar de salsa de tomate, ¿no? Pero entonces... Y que se vea que está muerta, con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados, pero... Un angelito aquí a punto de llevárselo. Y si no entiende, y si le ponemos una soga en el cuello, y si le ponemos esto, y si le ponemos lo otro, al final hacemos la vaina tan evidente que tú lo ves y dices, ajá, es una muerte, ya está, sigue, ¿sabes? No te invita a pensar, no cometan esa estupidez, no hay nada más sexy que insinuar. Cuando uno... Hay un fotógrafo, que no me acuerdo el nombre de él, que decía, mostrar es matar, insinuar es dar vida. Entonces, no muestren, insinúen en la fotografía. Eso es un dato que es importantísimo. Si ustedes enseñan todo en su imagen, o tratan de ser tan persuasivos de decirlo todo, definitivamente esa imagen pierde fuerza en la mayor cantidad de información que ustedes den. Que estaba pensando, que también me había pasado mucho eso cuando empecé en la fotografía, que era, ok, quiero hacer una foto que impresiona a la gente. ¿Y por qué pones esa otra? Porque así hablaba yo, así... O sea, quiero hacer una foto que impresiona a la gente. Bueno, voy a poner aquí el cuchillo, voy a poner aquí la sangre, voy a poner aquí el cadáver, voy a poner aquí una cruz porque ese hombre ya está muerto, aquí pongo una estampita de Cristo porque también está muerto. Entonces, era como que... Sí, la vela atrás, y un poco de gente orando, y la imagen de la iglesia atrás. Exacto, y tú así como que, ya va, hermana, tú puedes hacer una foto igual, puedes sugerirle a la gente que hubo un asesinato, pero escondiendo un poco más de información para que la gente, si encuentra algo que la enganche, se quede, la estudie, y vaya descubriendo poco a poco. ¿Qué es lo que pasa con el trabajo de Duan Michaels? Que siempre lo hablamos aquí, creo que de 19 podcasts que van, por lo menos en 17 lo hemos mencionado, y es eso, el trabajo de él estéticamente es muy simple. Sí. Pero esconde la información de tal manera en sus imágenes que tienes que verlas, no sé, unas 8 veces, y la vas a ver 8 veces y cada vez vas a ir descubriendo información nueva, porque es alucinante el trabajo que hace. ¿Sabes que yo tengo un referente en lo que se refiere a ese tipo de imágenes que te invitan a pensar y a hurgar dentro de la imagen que viene siendo parte de la cultura popular, que eran las comiquitas o las tiras cómicas, los dibujos de revistas de Mortadelo y Filemón. Ahí se me cae la cédula, bueno, la partida de nacimiento, se me cae todo. Pero esas comiquitas, cada cuadro era una obra de arte porque tenían tantos detalles, tanta información, pero escondida, no era una información evidente, y yo disfrutaba muchísimo leyendo Mortadelo y Filemón. Pero no salimos del tema porque Mortadelo y Filemón... No, y también hay un trabajo de un fotógrafo venezolano que se llama Nelson Garrido, que él es bastante gráfico. Su trabajo es lo que se conoce como estética de lo feo, es algo bastante grotesco visualmente. Desagradable. Desagradable para algunos, claro está. Y tú puedes ver una foto de él y vas a pensar como que este tipo está loco, puso un montón de cosas en la escena y son demasiadas cosas, ¿no? Entonces no sabes por dónde mirar, pero aquí viene lo importante. El trabajo de investigación que tiene él y todas las referencias que él pone de arte, de historia, o de lo que ustedes puedan imaginarse, él lo va a ubicar. Entonces tú piensas que es una imagen que está dada por sentada, pero no. Cada objeto tiene una razón de ser. Cada símbolo hace una referencia a algo. Entonces puedes tener los dos opuestos. El trabajo de Don Michaels y el trabajo de Nelson Garrido. Uno es simple estéticamente, pero tiene mucha información. Y el otro, que a pesar de que parezca que lo muestra todo, también tiene información por descubrir. Y es muy complejo. Es una estructura muy compleja de la imagen. Los que vayan a verlo, les aconsejo que lo vean con mucho cuidado porque es un contenido bastante fuerte el que tiene la mayoría de él. Él tiene un trabajo documental también que es espectacular sobre Venezuela, que es bellísimo, que hizo con una de las tabacaleras que había en Venezuela. Que creo que es uno de los aportes fotográficos más importantes que tiene Venezuela y vale la pena verlo. Y él es el tipo de fotógrafo que va pensando la foto durante un largo periodo de tiempo. Lo va dibujando, va haciendo los esquemas, va tratando de ver qué es lo que incluye y lo que no incluye. No solamente en objetos, sino en colores también a través de la iluminación. Porque todo eso va a conformar la imagen que él quiera decir. Pero la imagen, recuerden, lo que le dijo María Betania, él se basa en la estética de lo feo. Él mismo dice, yo jamás en mi vida guindaría una foto mía en mi casa, ¿sabes? Porque es una cosa de verdad desagradable. Pero desde el punto de vista semiótico, tiene un gran contenido. Este, yo quiero hacer otro comentario porque tú como que estás lento hoy leyendo comentarios. No, no, pero yo estoy aquí, ya tengo uno aquí. Ok, vale, vale. Ok, tengo que ir rapidito. Lo que pasa es que, bueno, soy más lento. Esa es la edad, la vaina. Ok, vamos. Demasiado, este, pre-huff. No sé si se dice, sí, pre-huff, pre-huff, pre-huff. Dos veces de pre-huff. Demasiado subjetivo. Depende del observador. Aunque parezca un comentario antipático, es un comentario con el cual estoy totalmente de acuerdo. Depende del observador. Porque una gran imagen puede ser para uno una gran imagen, pero va a depender del observador para que termine de cumplir ese ciclo del que estábamos hablando previamente. Para que se termine de construir la imagen. Y del criterio que tengas tú de una buena foto. Porque, por ejemplo, hubo alguien que comentó en Instagram que para él la nitidez era lo que definía una grandiosa foto. Y es válido porque es su punto de vista y si es lo que él considera o lo que a él lo atrapa de una imagen, pues él va a seguir defendiendo. Pero por mi parte, yo digo, una nitidez a ti no te asegura una buena foto. No. Porque si no todas las personas que tienen una A7R4, que es, no sé, el clímax de la definición. En sensual full frame, sí. Exacto. Cada una persona va a sacar una foto grandiosa cada vez que la use. Y no es así. Sí. Bueno, pero son criterios. Los criterios se respetan porque siempre forman parte de lo que la persona requiere o cuáles son las necesidades de expresión de la persona para que ellos puedan obtener esta... O que sientan que la foto tiene una fuerza, ¿no? Sí. O sea, ahora estás lenta tú. Si quieres que yo agarre otro porque te siento así que te vas moviendo poco a poco, ¿no? Ok. Este... Noel, que es un amigo del canal, que ha estado con nosotros desde el inicio... Es el de la musiquita del canal. Sí. Que ha estado con nosotros desde el inicio del canal. Él comentó algo y dijo... Hizo dos comentarios, pero el primero me llamó mucho la atención porque él dice... Voy a leerlo por acá. Textualmente. Ok. Para mí la parte importantísima de una gran foto es la edición. Creo que es donde se crea el carácter, la fuerza de una foto, independientemente de la composición ya hecha desde la cámara. Recuerden que nosotros como fotógrafos vemos más allá que una persona común. Y nuestro trabajo es enseñar lo que nosotros vemos y a veces eso solo se logra con la edición. Es un comentario que yo puedo decir como... Estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo porque definitivamente la edición es importante porque normalmente nosotros no queremos expresar lo que la cámara simplemente registra y queremos ir más allá, ¿no? Sí. Pero sin una base de una buena imagen, podemos tener una mala imagen y por más edición que le pongamos... Obviamente yo estoy seguro que de nuevo él no se está refiriendo a que agarramos una mala imagen y con una buena edición la vamos a convertir en una gran foto. Estoy seguro que ese no es el concepto. Pero para aclararlo para todas las personas que están aquí oyendo, sí es importante que sepan de que si ustedes tienen una foto mala, no importa. Aunque le hagan brujería, ¿sabes? Le recen tres padres nuestros, esa vaina va a seguir siendo mala. O sea, no hay manera que ustedes acomoden una foto mala en postproducción. No existe. Ustedes pueden utilizar algunos elementos de ahí y después hacer una fotocomposición y hacer una cosa maravillosa. Pero una foto que es mala morirá mala. Entonces, ahora, una foto que es buena puede ser maravillosa a través de la edición. La edición adecuada. Entonces, y eso es algo que no nada más dijo él. De las únicas cosas que sí se repitió dentro de los comentarios de todo el mundo... Era lo de la edición. Era lo de la edición. Gente que puede estar de acuerdo y gente que no puede estar de acuerdo. ¿Tú ibas a decir algo y no te interrumpí? No, yo iba a decir, pensé que te iba a interrumpir. Lo que yo iba a decir es que ahorita hay tanta gente que es tan diestra para manejar el tema de la edición. Que de hecho estaba viendo yo... No recuerdo quién fue el que me pasó una foto. Es que era como que un youtuber muy reconocido. Estos fotógrafos de Instagram. Y él estaba diciendo que él no se va a dar mala vida tomando fotos con parámetros correctos porque iba para Instagram y no le importaba. Pero en la edición era alucinante. O sea, y ponía el antes y el después, ¿no? Como para darse el mérito de lo buen editor que era. Y era una foto subexpuesta casi que desenfocada con un encuadre raro y de repente la veías editada y tú decías, ¡guau! ¿Sabes? ¡Qué montón de trabajo! Es un buen diseñador, pues. Exacto, pero ahí es donde yo caigo en que la edición no debe ser el 80% de una buena foto. O de una gran foto. Creo que debería complementarla, como acaba de decir Arturo, pero no ser el protagonista. Porque nada más ahí estoy yo... Ojo, estas son opiniones de María Betania, ¿ok? No tiene que ser amén para ustedes ni nada. Solo les estamos compartiendo lo que creemos. Las mías sí, ¿ok? Eso, que ahí lo único que se está reconociendo es tu labor y tu destreza como editor, pero más allá de eso, mira, no. Como fotógrafo deja mucho que desear. Exactamente. Ok, entonces, pero ¿sabes que hay un caso que es curioso, no? Que es un docente que me dio clases a mí alguna vez en unos talleres que daba muy especializados en una ciudad de Venezuela, ¿no? Entonces, yo amo la fotografía de Sebastián Salgado. Es un fotógrafo brasileño espectacular de fotografía documental, pero trabaja muy, muy bien la edición. Ya va, que María Betania me está pidiendo la agüita. Este, trabaja muy bien la edición. Bueno, la gente que le edita sus fotos, que le revela sus fotos, es una cosa maravillosa. Y el profesor decía que él odiaba las fotos de Sebastián Salgado porque en la pobreza no podía haber tanta belleza. O sea, que la belleza terminaba eclipsando la pobreza y no transmitía el mensaje que debería transmitir una fotografía documental. Con lo cual yo estaba totalmente de ese acuerdo. Yo con ese profesor, la mayoría de veces estaba totalmente de ese acuerdo, pero respetábamos nuestra opinión y eso es lo bonito de la fotografía, que podemos estar diametralmente opuestos en lo que se refiere a un tema, pero seguimos entendiendo de que no hay verdades absolutas. Yo considero que la belleza no tiene por qué pelearse con ninguna situación o estatus social. Obviamente, ese juego de luces, todo eso que maneja Sebastián Salgado tan poéticamente en el revelado de sus imágenes o la persona que le revela sus imágenes, para mí, le da un valor agregado a todas sus imágenes y no le demerita en absoluto el trabajo que hace. Pero bueno, a esa persona sí le parecía que eso le quitaba en verdad la fuerza a la imagen. Es que creo que hay muchas personas que quieren mantener como la estética de las cosas malas o de las cosas no tan positivas dentro de ese adjetivo, de que se vea que es malo, de que es sucio, de que es terrible, de que es triste. Y eso pasa inclusive muchas veces con el cine, porque, por ejemplo, han habido películas de guerra y que realmente son como historias de amor o películas que más bien te dan como esperanza. Y hay gente que dice, no me gusta ese tipo de películas porque esa no era la guerra. La guerra era algo horrible. Me gustan más las que son más gráficas y las que son más depresivas. Y tú como que, ¿sabes qué? Creo que la belleza se puede encontrar en diferentes lados. Y más cuando tú estás haciendo una fotografía que tiene tanto, de que la gente agarra, por ejemplo, el tema de las fotografías de capa en el desembarco de Normandía, que son fotografías estéticamente hermosas. Pero no por eso deja a un lado el tema de la guerra, del montón de balas que estaba atravesando ese tipo para tomar las fotos, de la cantidad de personas que murieron. Pero no, tiene un valor agregado que es la estética y lo bueno que puede llegar a ser. Sí, y lo revelado es importante porque alguna vez inclusive con los errores salen cosas maravillosas que al final te generan ese sentimiento y te identificas con la imagen, como fue el caso muy famoso de Man Ray con sus solarizaciones. Esas solarizaciones tan espectaculares que hizo famoso a Man Ray, desde el punto de vista fotográfico porque es un artista plástico espectacular desde muchísimo antes de ser fotógrafo. Resulta que fue un error en el laboratorio. Se equivocó con los químicos y bueno, logró una foto después que lograron empezar a hacer un estilo fotográfico, el de la solarización. Y fue por un error. Pero es donde tú dices, el revelado también es importante porque sin ese revelado hubiese sido una foto común. Pero después con ese revelado se convirtió en una foto diferente y espectacular. No es que estemos en contra de la edición o de que digamos que los fotógrafos no pueden ser editores o no pueden ser muy diestros editando, para nada, en lo absoluto. Estamos más bien de acuerdo que la gente edite. Hay que la gente edite. El problema es cuando eso, que se ve más... ¿Qué me pasa hoy? Estoy tomando agua y estoy toda pegada todo el tiempo. ¿Buenos una cerveza? El tema es que no se puede denotar más tus dotes de editor que de fotógrafo. A eso es a lo que yo me refiero. Sí, sí. El trabajo no lo puedes resolver 80-20. 80 edición, 20 fotografías. Lo tienes que resolver 20 edición y 80 fotografías. Exactamente. Es al revés. Entonces, eso es importante. Aquí tengo yo otro que me llamó muchísimo la atención. Lo que hace que una imagen se convierta en una gran foto es la historia vital y el mundo interior del que la observa. Y eso es una realidad, bueno, pues, del tamaño de cualquier casa que ustedes se puedan imaginar, del tamaño del mundo. Podemos estar enfrente de una imagen, María Betania y yo. Y a María Betania le puede parecer maravillosa y a mí me puede parecer baja. ¿Por qué? Porque no solamente depende de su estética o de lo que transmita, sino también de lo que haya vivido cada persona. De cómo nos desenvolvimos, cuál fue nuestro medio donde nos comunicamos. Tantas cosas que influyen en que una foto sea una gran foto. Que no necesariamente lo que es una gran foto para mí va a ser una gran foto para ninguno de ustedes. Y al revés, una foto buena para ustedes posiblemente no lo sea para mí. Porque cada uno lo mueven y los diferentes, ¿no? En lo que se refiere a la comunicación. Hay un libro que es súper interesante que habla de eso. Y es uno de los dos libros que yo considero que todo fotógrafo tiene que leer. Uno es sobre la fotografía de Susan Sontag, pero no me estoy refiriendo a ese. Me estoy refiriendo a la cámara de Pandora. Él se llama... se me olvidó el nombre. Foncuberta. No, Foncuberta no. La cámara de Pandora, no, perdón. Se está diciendo la cámara lucia. La cámara lucia, exacto. De Roland Barthes, es el que quería decir. Gracias por el apunte. Ese libro habla en un 50% de una foto de su madre en el inverdadero. Primero, para ponerlos en contexto. Él no era fotógrafo. Roland Barthes no era fotógrafo. Y los dos grandes libros de fotografía, que son él y el de Susan Sontag, ninguno de los dos son fotógrafos para cosas curiosas, ¿no? Entonces, en el caso de él es un semiótico súper famoso y él hace un libro hablando de la fotografía, ¿no? Que se llama la cámara lúcida. La mitad del libro se dedica exclusivamente a hablar de una foto de su madre en el invernadero. Pero no muestra la foto nunca dentro de todo el libro. Entonces, entonces, ¿dónde queda? Así como... y al final te das cuenta. Pero es verdad, es su vivencia. Eso lo hace una gran foto por lo que él vivió, por lo que esa foto le transmite. Esa foto posiblemente en las manos mías, en las manos de cualquiera de ustedes dirá, ¿y qué es esto, Dios mío? Pero es la foto a la que él le dedica prácticamente el 50% del libro, de uno de los dos libros más importantes, jamás escrito en la fotografía. Pero es algo personal. Me recuerda mucho una anécdota que me contó, o creo que nos contó, no recuerdo si estabas ahí, mi profesor del quinto módulo de fotografía, que considero un amigo increíble, que se llama Nano, Nano Vaquero. Bueno, él tiene una foto que es como de un hombre haciendo cepillado. Cepillado, no sé, en Venezuela se le dice cepillado, un raspado, ¿no? ¿Con helado? Es hielo molido con un saborizante de cola y tal, eso, ¿no? Él dice, la foto, si tú la ves, es una foto que está mal tomada, que tiene detalles técnicos, que la tomé en una resolución súper baja y si la amplío un poco más se puede ver pixelada y todo, pero para mí es la mejor foto que yo he hecho. Yo me la quedo viendo porque además veo la foto y le digo, sí, tiene varios problemas y creo yo que no es la mejor foto que he visto, pero ¿por qué tú crees que esa es tu mejor foto o es una gran foto? Y él me dice, es que recuerdo tanto de mi vida con ese señor, porque ahí estudié yo, ahí venía mi mamá, ahí estaban mis amigos, esa foto es como el recuerdo más tangible que yo tengo de mi infancia y por eso para mí es la mejor foto que he tomado. Y tú como que, claro, ahí ya el sentimiento que tengas tú por una foto hace que sea una gran foto o no. Sí, definitivamente nosotros no podemos disociar lo que sentimos con respecto a una imagen a la imagen per se, o sea, están unidas. O sea, si yo no siento nada por esa imagen, si eso no me transmite algo, si no me mueve el piso, por decirlo de alguna manera muy coloquial, sencillamente esa foto no tiene fuerza para mí. O sea, es como que agarras y veas una foto del Ávila, no sé, y tú seas caraqueño y te digas, wow, es la mejor foto de la historia por el Ávila. Y estoy aquí en España hace año y medio y no he visto el Ávila hace un año y medio y de verdad que me gustaría verlo. Sabes, entonces es eso también la cantidad de sentimiento y de vida que está detrás de la fotografía. Aquí estoy viendo los comentarios un poquito. Sí, pero no lo vamos a responder. Y veo que se armó como algo con el tema de la edición, porque es un tema bastante polémico para mucha gente. Nosotros no estamos en contra de la edición, entendemos que hay gente que no edita y si a ti te parece que tu fotografía está resuelta sin edición, perfecto, o sea, no edites. Si en cambio a ti te gusta, porque yo lo hago, todos lo hacemos o la mayoría lo hacemos, pues también está bien. El punto es respetar esos puntos. Hubo alguien que dijo que si no era permitido tanto retoque como si hacían el tema de las fotografías de fantasía. Y creo que ahí depende mucho de... ¿Qué es lo que quieras tú comunicar? De lo que tú quieras comunicar y de la cantidad de edición que le sigas haciendo, claro. Porque hay fotos... Yo creo que lo que es importante, como para resumir ese punto, porque puede ser, algunas personas se dirán hacia un extremo, otros extremos. Yo me siento en el punto medio, yo me siento que yo permito que la gente edite o no edite, y me parece que está bien las dos fórmulas, pero yo creo que lo importante que podemos sacar de conclusión de ese punto es que no hay verdades absolutas, señores. Ni yo la tengo, ni la tiene María Betania, ni la tienen ustedes. O sea, aprendamos a vivir de que somos un universo de personas que pensamos diferente y que tenemos maneras de expresarnos diferentes y que eso te va a permitir a ti lograr comunicaciones diferentes también. Entonces, si una persona considera que toda su foto debe estar basada en edición, yo no estoy de acuerdo, pero lo respeto. Claro. Yo considero que la edición sí ayuda a mejorar porque yo no quiero ver el mundo como normalmente lo veo. Quiero ver el mundo de otro punto de vista también, que ahí es donde vamos a entrar en otro de los puntos que te mencionaron muchísimo a ti también, que era lo de la perspectiva. Creo que deberíamos leer uno de esos comentarios también. El de la perspectiva. Sí, hubo Indira, una amiga de nosotros, comentó que una buena foto para ella dependía del ángulo del que se estaba usando. Si usaba un ángulo diferente, era una buena foto. Otro también comentó que era la perspectiva, que si, por ejemplo, a ti alguien te enseña la cotidianidad de una manera que nunca antes la habías visto, para él eso ya se convertía en una buena foto. Y eso a mí me parece que es increíble. Claro, pero al final se termina como cerrando este tipo de comentarios en el hecho de que a cada quien le motiva cosas diferentes, ¿no? Y al final lo que importa es que te motive a ti como persona, como observador o como creador de la imagen. Porque puedes ser creador o puedes ser observador de la imagen. Entonces tenemos que ser un poquito más abiertos en ese sentido, pues que la persona que esté observando se sienta motivada por el enfoque, se sienta motivada porque tiene más detalle, se sienta motivada por la edición, se sienta motivada porque está tomada un ángulo diferente, se sienta motivada. Al final cada una de esas cosas le genera sentimientos o sensaciones a las personas que están observando la imagen. Y esas sensaciones que está recibiendo al final son las que determinan que es una gran foto para ellos. Mis experiencias no son iguales las de ustedes. Ni siquiera las de María Betania, que estamos 24 horas juntos todos los días, ¿sabes? Son experiencias diferentes. Bueno, por lo menos esta ochentena, ¿no? Que ya no es cuarentena, sino ochentena. Entonces tenemos maneras de ver el mundo diferente. Mira, para hacerse lo sencillo, a María Betania le gustan unas series y unas películas que yo digo, Dios mío, las veo porque ella me dice, acompáñame. Ando en una fase de intelectualoides, perdón. Sí, sí, de pija intelectual. De pija dogmática. De pija dogmática. Que yo digo, Dios mío, no puedo creer esto, que me torturen. Y a mí me gustan las películas de Mente Pollo, ¿sabes? O sea, mientras más sencillas y más simples y más me hagan reír, más me diviertan o más sangre a ella me gusta, ¿sabes? Ok, Arturo odia las películas de drama. Las odia con todo su corazón. Y yo soy una persona que si una película a mí me deja llorando por lo menos toda la noche, digo, guau, qué buena película es. Y Arturo me dice, la vida está llena de momentos tristes. ¿Para qué tú quieres ver una película que te haga llorar? Y yo digo, bueno, pero es que eso es lo que me gusta. Déjame llorar, tranquila. Y ese es el punto al que íbamos con este podcast. Que nos interesaba escuchar, bueno, leer las opiniones de ustedes. Claro. Porque queríamos ver cuáles eran las que más se repetían, cuál era como el común entre todas las opiniones. Y descubrir que hay muchísima gente que tiene la concepción de una buena foto en diferentes cualidades. Y para contarles que no es la verdad absoluta la que tenemos nosotros, sino como transmitirles todo eso y hablar un poquito, un poquito bastante de lo que hay. Yo creo que siempre hemos sido bien claros aquí en el canal de que ni tú ni yo tenemos una verdad absoluta, ni nos la sabemos todas. Sencillamente estamos en un proceso de aprendizaje que espero que nunca acabe, que siempre tenga la oportunidad de aprender, porque si no ese día que deja de aprender, para mí se acaba la motivación en la fotografía. Entonces, siempre les he dicho que yo he aprendido muchísimo con ustedes y voy a seguir aprendiendo con ustedes en la misma medida que yo pueda transmitirles algo a ustedes. Eso es importante. Entonces, no hay verdad absoluta, señores. Vamos a seguir entonces viendo comentarios. No, realmente no hay. No, lo estoy viendo y están bien chéveres. Ok. El poder contar, aquí dice Víctor Cruz, el poder contar una historia con una sola imagen. Eso es por lo menos la base de toda la fotografía de fotoperiodismo, ¿no? Que en una sola imagen te pueda decir todo. Y ahí es donde tú ves, por lo menos cuando, en Venezuela tengo más de 200 libros de fotografía, ¿sabes? Donde 20, hacemos así porque nos da puchero, ahora nos dan ganas, hace puchero porque no lo tenemos aquí. Donde solamente hay 20 o 25 dedicados a técnica y todo lo demás. No tiene que ver nada con técnica fotográfica. Y hay uno que es el de los ganadores de los premios Pulitzer, que es una cosa maravillosa. Imagínate ese libro. Ese libro de todos los ganadores de los premios Pulitzer desde que nació hasta los años 2015, creo que era, el 2010, no me acuerdo. 2015, este, y ves que cada imagen de verdad te cuenta una historia completa, ¿sabes? Y imágenes que son, que tú dices, wow, o sea, ¿cómo la tomó? ¿Por qué la tomó? Este, son imágenes maravillosas. Y también, esas imágenes que tienen, que en una sola imagen te pueden contar una historia, definitivamente tienen una fuerza. Porque primero, si te cuentan una historia ya, movieron algo dentro de ti. Sí. Que es lo que, que al final es el motivo de una fotografía, mover algo dentro de ti. Yo me imagino que algunas personas que estarán viendo este podcast dirían, ¿cómo lograr una mejor imagen? Aquí no vamos a hablar de técnica, o sea, ni hemos hablado de técnica porque sencillamente… La técnica es un factor que es importante, pero no lo es todo para tener una buena foto. Es una herramienta. Es lo que yo considero. Habrá alguien que fue, como el que dijo que una buena foto para él era la nitidez, que le importe eso, ¿no? De la definición y tal. Pero no es algo que, que tú lo necesites. Ok, vamos a ver aquí más. Entonces, una gran foto te habla, te explica, te transmite. O sea, sí. No puede ser que una foto sea algo que te motive nada más porque, ¿sabes? Hay una buena iluminación. O hay una, este, una muchacha o un muchacho bonito. Este, o porque es una escena hermosa. O sea, tú cuando ves por lo menos un paisaje de Ansel Adams, además que el paisaje es espectacular, hay muchas más cosas que te transmite esa foto que el simple hecho del paisaje, de un cielo oscuro, de un contraste de blanco y negro perfecto, sino hay fuerza, hay dinamismo, hay, ¿sabes? Te sientes como que estás adentro, como que eres un ser humano tan pequeño dentro de todo este universo que se llama planeta Tierra, ¿sabes? Que te transmite tantas sensaciones que no hay manera de que tú no te sientas que digas, guau, qué gran foto. Entonces, una gran foto no tiene que ser una foto conceptual, una gran foto no tiene que ser una foto de paisaje, una gran foto no tiene que ser un retrato. Una gran foto depende de lo que uno quiera transmitir y de lo que el observador esté buscando como comunicación de la imagen que está observando. ¿Hubo alguien que puso un comentario parecido a ese, al que acabas de hacer? Sí, yo. Me lo copié de alguien. Cal Martillo dice, que la hagas tú, desde ti, y si acompaña la luz, entonces el resultado será bueno. Y sí siento que tiene un pelito de razón, ¿no? Porque siempre es un tema del que hablamos aquí y es el querer hacer las fotos como las hace otra persona solo porque tú las consideras que son buenas fotos, no sé si a nivel estético o algo así, pero a veces dejamos que eso influya y empezamos como a fotografiar para alguien más. Y creo que una buena foto también depende mucho de la cantidad de tu ser que haya en ella, de todo lo que le pongas, y de que si tú estás viendo eso con tus ojos, o con el amor que le tienes a la escena, o lo que sea, se va a ser oscuro, se va a lanzar. Sí. En esto editamos y ponemos corazoncitos así brincando y explotando. María ama la fotografía. Sí. No, porque de verdad la amamos, o sea, no hay problema. Entonces, creo que los resultados van a ser buenos. Van a ser buenos si te conectas, si hay... Igual siempre hay un poco del autor en cada imagen, en el arte es eso, o sea, hay mucho de ti en todas las imágenes o todos los cuadros que tú pintas. Y es importante que haya esa persona, ese amor propio dentro de la foto. Sí. De hecho, ese comentario de la luz lo hacen dos o tres personas más también de la iluminación dentro de una gran imagen. Y hay un pensamiento de un fotógrafo, tampoco me acuerdo ahorita, pero si alguien se acuerda y me lo quiera decir, decía más o menos algo parecido a que los fotógrafos se preocupan por los equipos, los maestros se preocupan por la luz. ¡Wow! Entonces, sí, preocupense por ciertas cosas que tienen más importancia dentro del contexto de la imagen, ¿no? Mira lo que dice Felipe. Felipe Bejar dice, quizás una buena foto es aquella que logra el cometido del fotógrafo en cuestión. Claro. Me parece un comentario bastante válido. Siempre y cuando, bueno, no hay siempre y cuando va a ser una gran foto para ti. Ahora, ¿cuándo se va a convertir en una gran foto para todo el mundo? Cuando eso se cierre con el espectador, el observador de la imagen y se conecte con esa imagen. Pero hemos hablado mucho... Que alguien se conecte con tu foto. Sí, hemos hablado ya, tenemos 40 minutos hablando... Hablando del romanticismo. Bueno, 40 minutos más los tres inicios, los dos inicios fracasados que tuvimos al principio, llevamos como 50 minutos. Entonces, no quisiera terminar esto porque yo creo que ahí se engloba todo, ¿no? Lo que hemos dicho con los comentarios. Hay muchísimos comentarios. No escogimos estos comentarios porque fueran los mejores, sino sencillamente consideramos que estos englobaban prácticamente los comentarios de todo el mundo, ¿no? Pero no me has dicho que es para ti una gran foto y después yo digo que es para mí una gran foto. Aquí viene otra escena de amor. Sí, aquí viene otra de los corazoncitos. Para mí una... Es que no sé. Es que es demasiado, ¿sabes? Quiero como englobarlo todo en una sola... Una sola frase. Pero yo me voy porque María Betania es una persona excesivamente cursi. Si yo veo una foto, independientemente de la técnica o del color que tenga, y remueve algo en mí, me siento identificada con eso, ya para mí vale totalmente la pena. Si me quedo ahí estudiándola y cada vez que la estudie descubra algo nuevo, para mí es una gran foto, yo considero que esas son las variables más importantes. Ok. ¿Qué hace...? Ahora me preguntas tú a mí. Sí. Dilo pues. A ver, Arturo. Ok. Cuéntame. ¿Qué hace para ti una buena foto o una gran foto? Una gran foto. Una gran foto es la que me excita la mente. Eso es lo que hace una gran foto para mí. Desde el punto de vista estético, es muy fácil excitarle la vista al observador. Nosotros tenemos infinidad de herramientas para poder excitarle la vista a una persona. Sea una imagen de una persona bella, sea a través de iluminación, sea a través de contraste cromático. Tenemos infinidad de cosas que excitan a la vista de la persona, pero muy pocas personas se preocupan por excitarle la mente al observador. Ahí para mí es donde está la gran foto. Obviamente no es la única cosa que debemos tomar en cuenta, pero para mí sí es la más importante. Porque excitarme la vista puedo ver 5.000 fotos o 10.000 fotos diarias en Instagram que son extremadamente bellas, pero al cabo de dos días ni me acuerdo cómo era la foto ni quién la había tomado. Las fotos que tienen impacto en mí y las que yo me acuerdo son aquellas que dije me revolvió el cerebro, me hizo pensar, me hizo meditar sobre la imagen, me excitó lo que es más difícil excitar en un ser humano, que es la cabeza y no el cuerpo. Para complementar algo de eso, quiero que no nos matemos pensando que tenemos que sacar la mejor fotografía en la vida. Hay una fotógrafa que se llamaba Imogen Cunningham, no sé si se pronuncia así, pero una de las frases más emblemáticas de ella es que ¿cuál es mi fotografía preferida? Una que voy a hacer mañana. Buenas imágenes ya hay, grandiosas imágenes, son muy pocas, pero sí las podemos lograr. Traten de disfrutar la fotografía, de no enfrascarse en conceptos que estén como implementados para que... Mira, consejos para tomar una buena foto. Yo te pego. Una guara de trancazo, decimos allá en Valencia y en Barquisimete, en Venezuela, una guara. Te quedó mano. María Betán se pega por lo menos 15 veces al día. ¡Auch! Después de esta breve interrupción, yo se me olvidó lo que iba a decir. Pero bueno, pero esto son cosas en vivo. Si hubiese sido grabado, estuviéramos editando esas cosas. ¡Auch! Me pegué durísimo. Enséñales, enséñales dónde. No, no, no. Quería decirles que hay un fotógrafo de Nat Geo que hacía un documental, que no recuerdo cuál es el nombre, es norteamericano. Él dice que la diferencia entre una buena foto y una gran foto se mide en centímetros y no en kilómetros. ¿Ok? Las grandiosas fotos están en todos lados, solo hay que saber esperar y saber capturarlas. Hay otro que decía también, si crees que una gran foto está en los grandes monumentos, como decir, en la Torre Eiffel, tienes que ir para esos lugares espectaculares. Para ser una gran foto, definitivamente hay que dedicarse a otra cosa. Una gran foto está en todos lados. En todos lados. Ok, entonces piensen en eso. Te quedó brazo, te quedó hinchado eso ahí. Te echamos hielo. Cuando terminemos esto, te servimos una cervecita, ¿viste? Para que la gente pueda... La va a ir a buscar para calmarte. Para calmarte el dolor. Bueno, nada, encantados de haber estado con ustedes ahorita. No se separen porque... Porque vamos con la sesión de preguntas y respuestas. En vivo para esa gente. Para las personas que no han podido ver el video y quieren escucharlo nada más, porque estos son episodios largos y tener algo para poderlo ver enfrente es complicado. Recuerden que estamos subiendo nuestros podcasts también en todas las plataformas de e-books. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y Podbean. Entonces, que lo distribuye muchísima gente, entre los cuales ya está Google Podcasts, pero no ha terminado de subir. Pero en todas las demás que no sean Google, estamos ahí. Entonces, mañana yo voy a estar subiendo también el audio para aquellas personas que quieran compartir con el audio de nosotros y apoyarnos por ahí también, que es importante. Por favor, estudien, aprenden. Amen el proceso de fotografiar porque es un proceso hermoso. Y recuerden que si les decimos que la técnica no basta para hacer una buena foto, no basta, pero tampoco la dejen al lado. No, es necesario. Es necesario aprenderla, conocerla, dominarla y una vez tú te puedas dejar todo eso a un lado para ir a fotografiar lo que tu corazón te pide, por muy cursi que suene eso que acabo de decir. Claro. Y muy importante, todos los comentarios de la gente, de verdad que me satisfacieron muchísimo el hecho de que nadie habló de equipos. ¿Satisfacieron? Satisfacción. ¿Por qué? Porque el que tú tengas una máquina de escribir no te hace escritor. El que tú tengas mejores óleos no te hace un buen pintor, ¿sabes? Definitivamente son herramientas que son… Definitivamente son altas obras de arte con pigmentos naturales. Así que no se den mal oídos por eso. Sí, entonces siempre piensen de que lo más importante es lo que ustedes quieren transmitir, que inviertan más en ustedes. No significa que no inviertan en equipo, porque yo soy de las personas que también invierten en equipo, pero es más importante aquellas personas que no han invertido en ustedes, que sí inviertan en ustedes, que ese es el activo y ese va a ser el diferencial de verdad en la fortaleza de sus imágenes, no un lente específico u otro lente, ¿ok? Tenemos una hora despidiéndonos. Creo que esta vez sí es la despedida final, final, J.P. es el final. Gracias por estar en el episodio, gracias por escucharlo hasta el final. La gente que está en YouTube, por favor, no se vayan, que nos vamos a quedar con ustedes. Para contestar todas sus preguntas y leer sus comentarios y compartir un rato que también es importante. Sí. Y como siempre, María Betania. Muchísimas gracias por atraverse. Nos vemos en el próximo podcast. ¿Ok? Ahora dejamos esto aquí y vamos a la informalidad con toda nuestra gente. Y vamos aquí con la gente, con los comentarios. Yo creo que deberíamos antes que nada cambiarle la pila a eso. Ok. María Betania se dio un mamonazo. Me dio un señor mamonazo. Eso no fue un mamonazo, eso fue un coñazo. Sí, me pegué durísimo. Sí, se pegó durísimo. Le levantó la mesa y todo. Y es chiquito, ¿ya? Entonces, este, nada. Vamos a empezar entonces con los comentarios, pero antes de arrancar a eso, vamos a cambiarle la pila a la cámara. Se va a caer la señal un minuto. No enloquezcan. No enloquezcan porque vamos a regresar con la señal y vamos a empezar a contestarles a ustedes todas sus preguntas. ¿Ok? Para que no nos quedemos en la mitad de las preguntas así con la cámara apagada. ¿Ve cuánto le queda de pila primero? Por si acaso. De 13. 13 por ciento. Sí, vamos a cambiar la pila. Búsquete una pila primero ahí. Y estemos ahí. Vamos a ver. ¿Qué están diciendo ahí? Creo que no, no sé por qué no he agarrado la... Dale, 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 recargar. Recarga, ok. Me hacía que sea eso. 26, lo siento. Ok. Ya estamos en vivo otra vez. Ya estamos en vivo otra vez. Ok, bueno, nada. Ahora sí vamos con la sesión de preguntas. Sabes que estuvimos hablando 50 minutos que los equipos no son importantes. Y te aseguro que el 90 por ciento de la pregunta es excelente, bueno. No, no, no. Era la gente que estaba comunicando, estaba agregando cosas. La mesa está muy bien, Andrés. Gracias por preguntar. No le pasó nada. Sí, es que si no se la cobro. Casi la destruyo con mis puños de acero. No, está bien la mesa. Hubo alguien que hizo una pregunta, no recuerdo el nombre, pero decía que qué opinaban de... De cómo se le pone valor a algo tan subjetivo como una buena foto o no, ¿no? Y él decía que qué opinaban... Que tú puedes. Te voy a tener que buscar la cerveza en verdad. ¿Qué opinábamos de que por fotos tan simples se pague tanto dinero? Y el problema es, desde mi punto de vista, es que ahorita en el mercado del arte está totalmente influenciado por el dinero. Si hay fotos que son buenas y valen lo que... ¿Qué me pasa? Lo que cobran, lo que están pidiendo por la demás. Y valen lo que cuesta, exactamente. Fotografías clásicas que por algún valor histórico cuesten mucho dinero porque es la única copia y todo eso. Pero por lo general en el arte, lastimosamente, el tema monetario, el tema de marketing es muy influyente. Hay artistas que no sé si a ustedes les ha pasado que lo ven y dicen, mira, yo pudiera hacer ese cuadro con las manos. Y el cuadro cuesta 60 millones de dólares. Es porque lamentablemente influye mucho el marketing y qué tanto te posiciones tú como artista. Si yo como artista soy la tope de gama en el mercado, puedo poner este vaso, meterlo en una caja, decir que es una obra conceptual, fundamentar el concepto y me van a pagar 100 millones por esa obra. Y lamentablemente el mundo es así. Sí, hay mucho de marketing dentro de las imágenes, desgraciadamente, y no hay manera de separar una cosa de la otra. Dependiendo de cómo te perciba la gente, si eres un artista, o sea, hay casos como el de Duchamp, el inodoro de él, sabes que es una obra de arte hoy en día vista desde el punto de vista conceptual y es sencillamente un inodoro. Entonces, un inodoro, sí, un urinario, perdón. Y yo sí, sí, el inodoro de Duchamp. No, no, el urinario. Entonces, si tú vas al, ¿cómo se llama?, el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, hay obras que son un lienzo de tres metros de alto, ¿sabes?, por dos metros de ancho, y lo que tiene es un punto negro en el medio. Y está exhibido ahí, pues. Entonces, ¿eso significa que eso tenga el mismo mérito artístico que puede tener una foto de Velázquez? No, el esfuerzo no fue el mismo, obviamente, para lograr la pintura, pero esa persona, por alguna razón, es considerada artista. No me acuerdo el nombre de ese pintor. ¿Cuál es el...? Es una obra como de tres metros de alto, donde tienes un punto negro en todo el medio y más nada. Ok, ahí sí me voy a guindar yo a decir por qué. No importa. El concepto. El concepto, sí, pero... La ruptura que creo ese, porque sé de quién hablas, creo que es el mismo pintor de blanco sobre blanco y todo eso. Sí, pero bueno. Es un tema importante, pero vamos a ir con las respuestas de acá. Sus dudas. William Bedom dice, no puedo dormir decidiendo si compro la A7R2 o la A7R2. La A7R2. El enfoque superior. O sea, si tú me estás hablando de la A7R3 o la A7R2, digo la A7R3, a menos que necesiten esos 18 megapíxeles adicionales por alguna razón de impresión. Pero el factor de enfoque entre la A7R2 y la A7R2 son dos sistemas de enfoque totalmente diferentes. Hasta la A7R2, Sony trabajaba con un sistema de enfoque por contraste nada más, el cual hace muchísimo, pero muchísimo búsqueda para enfocar. Inclusive hasta la A7S2. Este, la A7R2 ya solucionó en parte con el enfoque dos puntos. Ok. ¿Me podrías explicar qué es una fotografía fine art? Depende. Es una fotografía diseñada y creada para montarla en una galería. En pocas palabras, si lo quieres ver de... Pero en teoría no todas las fotografías... No, necesariamente, pues hay fotografías de fotoperiodismo que son fine art, hay fotografías, o sea, no hay como un concepto que tú puedas definir de eso, pero o sea... ¿Será el nivel de la calidad estética? No, no. ¿Podría decir eso? Se considera fine art si la subes, si la exhibes, pues si la logras exhibir. Exactamente. Ok. Ok. El muchacho que hizo la persona nos dice, dice, entonces deberíamos valorar el arte por su esfuerzo o por su concepto. Es que ahí entran las dos. Sí, claro. El arte se valora en parte por el esfuerzo y por el concepto. Claro. No hay una sin la otra. Esas obras que de repente a uno le parecen, Dios mío, ¿y por qué esta vaina la consideran obra de arte o la consideran una gran fotografía haciendo esto? O sea, por lo general no es que esa gente empezó ahí y, ¿sabes? Hizo esa foto, hizo esa pintura y resulta que se hizo famoso con eso, ¿no? Es un proceso de años que lleva para que después que tú seas reconocido puedas tratar de romper las reglas y hacer cosas diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo. Oye, alguien nos acaba de donar algo por ahí. Gracias, señor Facundo. Gracias, Facundo. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que les comenté, hay personas que hacen cuadros muy bonitos, muy bien hechos, pero los venden, qué sé yo, en tienditas de souvenirs, en tienditas pequeñas y no los consideran como artistas totales. ¿Qué nos dice Facundo? Dice, ¿qué inconveniente es a tomar fotos con ISO más bajo que el nominal? ¿Se mitigará algún día el Rolling Shutter? Bueno, el Rolling Shutter se va a mitigar el día que tengamos un disparador global, ¿no? Que están trabajando en eso, pero todavía no existe, ¿no? Si quieres mitigarlo, vete con sensores más pequeños, lo más pequeño posible, y ahí se ve menos el efecto, ¿no? Ahora, la otra pregunta, ¿cuál era? Nada, ya. No, no, decía otra cosa antes que eso. Ah, que qué inconveniente es a tomar ISO en foto mínimo. Ok, si estás subexponiendo la foto y estás tomando la foto con ISO bajo por exponer, o sea, tienes una foto que necesita un ISO 800 para quedar bien expuesta, por ejemplo, y la estás tomando en ISO 100 porque piensas que va a tener menos ruido y estás subexponiendo la foto, entonces vas a tener una foto al final con más ruido. Una foto bien expuesta siempre va a ser menos ruidosa que una foto mal expuesta. Entonces, nunca piensen que una foto con un ISO bajo siempre va a ser mejor. Sí y solo sí, tú puedes exponer bien la imagen. Entonces, siempre la primera prioridad ustedes al exponer es obtener una exposición correcta, lo más hacia la derecha posible del histograma. Sí. Independientemente del ISO. Iván dice, si tuvieran que dar un paseo fotográfico, ¿con quién irían? ¿Saúl Leiter o Vivian Meyer? Con Saúl. No, porque no considera a Vivian Meyer, es una excelente fotógrafa y para hacer fotografía de calle es extraordinaria. Sí. Pero desgraciadamente vimos el documental de ella y era una persona con un carácter ligeramente especial con todo aquello que no fuera un niño. Entonces, yo sí voy a disfrutar un paseo fotográfico, quisiera disfrutarlo con alguien que no me ocasionara disgusto en el momento dado, por más artista que sea, ¿no? Yo lo haría con Cartina Brasán. Ah, bueno, obviamente. Si me pides a mí... Así de pano y pano. Si me dices, ¿con quién tienes que salir a tomar foto? Él estaría en mi lista de 10 personas. Era Malevich, o Malevich. No sé, el de las obras de colores, que Arturo no entiende. Sí. Gracias. Me acabas de decir ignorante. No. No, yo no la entiendo, pero es que sencillamente no me gusta. No la entiendo. No me gusta. Acabas de decir que ¿por qué pagas tanto por eso? Yo lo hubiese hecho mejor. Claro, no, no. Yo puedo poner mi manito ahí y me queda más bonito. No, no, yo entiendo el concepto y entiendo lo que quiero transmitir, pero sencillamente no me parece que eso, sabes, hay méritos diferentes. Pero bueno, es algo totalmente conceptual. Si tienen algunas otras preguntas para ir dándole, sería perfecto para que aprovechemos el tiempo, porque no sé, creo que no nos vamos a quedar tanto tiempo, ¿no? Sí, si no, no vamos a comer. De hecho, creo que este podcast me pareció fascinante, ¿no? A la gente. Por cierto, quiero preguntarle a la gente que nos está viendo ahorita en vivo. Sí. ¿Qué les parecieron los videos de sonido? ¿Los vieron? ¿No los vieron? ¿Les gustaron? Yo quedé encantado. Claro, yo soy un fanático de sonido y entiendo que esto es un canal de fotografía, pero para aquellas personas que quieren hacer videos, que este canal también se dedica al video, era importante el tema del sonido y muchísima gente nos lo había pedido. Entonces, me sorprendió la reacción de la cantidad de visitas que hubo y de verdad creo que ese aporte hacía falta, porque hay mucha gente que hace review de productos de cierto micrófono. Mira, esto hace esto, esto hace lo otro, pero nosotros le dedicamos más tiempo a enseñarles los tipos de micrófono, el tipo de sonido que se generaba de cada uno, cuáles eran los consejos para lograr una gran grabación y qué eran las combinaciones de micrófonos que nosotros utilizábamos, qué eran las cosas más comunes. Pero si tú te pones a vernos y lo hicimos comercial, bueno, obviamente teníamos que agradecer el apoyo de la gente de Rode y lo hicimos en ambos casos, porque sin ellos hubiese sido imposible hacer el video, pero creo que era algo que hacía falta, porque había muchos videos buenos hablados en español sobre el tema del sonido, pero eran tratados por músicos, no por fotógrafos o videógrafos. Entonces, como que había un vacío ahí pequeño que era difícil de... Y me costó muchísimo. Déjenme decirles que ese video me costó muchísimo. Fueron unas semanitas más o menos estudiando y aprendiendo todo para poder hablar. ¿Ok? Ok, voy por orden. Javier dice, para fotografía de calle se necesita permiso de las personas que salen en la imagen, por ejemplo, para exposición, redes sociales o tu portafolio. No, sí, solo sí vas a necesitar permiso si es un retrato directo donde aparezca la persona nada más. Explícitamente. Claro, entonces ahí sí, sabes, mira, quiero exponer tu foto, eso sí. Cuando es un retrato, cuando tú estás tomando ambiente y salen personas ahí, o sea, tú no lo puedes evitar, es como tomar una foto en la playa, ¿sabes? Y aparezca una gente y tú estás tomando foto en la playa, ya está. O sea, lo que aparezca ahí, no. O sea, no debería haber problema, por lo menos en los países que yo conozco, no lo hay. Sí. Charles dice, me gustaron los videos de sonido y varias personas ya me habían preguntado que qué micro usaban ustedes. Ok, bueno, ahorita nosotros para la transmisión utilizamos los Procaster unidos a la consola Rodecaster, que nos parece maravilloso. De verdad que, desde que nosotros estamos utilizando estos micrófonos, muchísima gente, pero es que muchísima gente, y no solamente esto, sino cuando hacemos cosas en exteriores también con los inalámbricos de ellos, muchísima gente nos ha dicho, ¿cómo hacen ustedes con el sonido para que les quede tan bien? Y ahí definitivamente la calidad del equipo importa, ¿sabes? Los problemas que nos han dado los micrófonos en los vivos... Es ignorancia de nosotros. Es ignorancia de nosotros. Plenamente ignorancia. Realmente, o sea, no es porque, ay, sí, estamos usando los equipos de Rode o algo así. No. Créanme que cuando lo sabemos usar bien, suena bien. Ya sabemos, el error de la vez pasada fue que subimos mucho el volumen de... El Rodecaster tiene, para mí, un solo defecto, que es el que no puedes... No hay un puerto de salida de sonido para la cámara, sino sencillamente tienes que utilizar uno de los auriculares, la salida de uno de los auriculares, para que esa salida de la auricular vaya a la cámara. Y habíamos subido en exceso ese auricular, no sé por qué razón, moviendo el Rodecaster. Y no nos dimos cuenta. Y por eso fue que quedó, este, algunas veces clipeada mi voz en el último podcast. Pero si ustedes oyen el podcast en la plataforma de podcast de Apple o cualquiera donde ustedes oigan, van a oír que el sonido es perfecto. Eh... Ay, se me perdieron. Perdón. Hubo alguien, creo que se llamaba Roberto, que preguntaba que para nosotros, ¿cuál era la luz perfecta? ¿La luz natural o la luz continua? Eh... La luz continua... La luz, perdón, la luz artificial. La luz artificial. La luz del sol, o sea, la luz natural, siempre va a ser, este, maravillosa. Eh... Yo desgraciadamente considero que no es suficiente porque nosotros no tenemos... Eh... Hay varias propiedades que deben de tener la iluminación. Una es la dirección y la otra es la calidad. Y nosotros no podemos controlar ni la dirección ni la calidad con la luz solar. Porque yo no puedo agarrar y decirle a papá Dios, mira ven acá, muevelo un poquito para allá, gírala, ¿sabes? O ponle un softbox, pasa las nubes ahorita. O sea, uno tiene herramientas como rebotadores, como, ¿sabes? Pero al final, este, estás manipulando la luz natural para poder lograr el resultado. Yo, para mí, siempre, la manipulación de la luz para lograr un resultado, este, es necesaria. Al menos que esté haciendo fotografía documental, obviamente, o fotoperiodismo. Yo soy fan de la luz natural, sé usar flashes, pero si los puedo evitar hasta el final, los evito porque en calidad de estética creo que no es lo que a mí me gusta, pero depende también de lo que tú buscas. Y eso sí es cierto, con la luz artificial tienes mucha más comodidad y tienes mucho más control tú sobre la escena que con la natural. Flexibilidad, pero puedes trabajar. Ok, este, ay, tan lindo. Ricardo dice, un gran saludo desde Chile, al fin los pillo en vivo, gracias por sus aportes y consejos, me ayudaron demasiado para conseguir un puesto adicional en mi trabajo como videógrafo. ¡Qué buena! Víctor, Víctor dice, ¿qué equipo de iluminación recomiendan? Eso es un punto que vamos a hablar en el próximo podcast, a mí se me olvidó decirlo ahorita, pero lo voy a decir ahorita, voy a leerlo textualmente porque es algo que vale la pena leerlo, ¿no? Una persona que me escribió, se llama Rafa Vera, que era el comentario que iba al principio que no era. Hola Arturo, hay un tema que me apasiona en fotografía y es el tema de la fotografía con flash, tanto en interiores como exteriores. El uso y la compresión de la luz para realizar unos esquemas de iluminación bastante eficientes y que podamos conseguir fotografías maravillosas. Veo tu canal y hablas muy bien de Godox y he visto fotografías que he realizado con estos flashes y me parecen fantásticas. Te comento todo esto porque he visto otros canales que hablan fatal de Godox, dicen incluso que el B1 es una mierda, le faltaron dos letras. Da la sensación que si no tienes profotos jamás conseguirás fotos estupendas. Para mí la fotografía es mi pasión y aunque no me dedico profesionalmente a ella, sí que forma una parte importante de mi vida. Entonces, y dice, me da mucha rabia que este tipo de opiniones ya que da la sensación de que si no tienes un flash de una marca puntera y súper cara, no podrás llegar a ser un buen retrato. Es un tema que vamos a tocar en el próximo podcast porque yo creo que es importante. Algunas veces nos empecinamos con ciertas cosas que creemos que son estrictamente necesarias y particularmente me da mucha rabia que algunos youtubers o influencers, como se quieran llamar, manejen la información de esa manera. O sea, es mentira que uno necesita un equipo específico para lograr una buena iluminación. Es más, ahorita reto a cualquier fotógrafo que maneje cualquier marca de flashes que yo puedo hacer lo mismo o él mismo puede hacer lo mismo con un flash de potencia equivalente y con un modificador equivalente que con un Profoto o con un Broncoolor o con lo que sea. O sea, eso, hay ciertas cosas que no van a poder hacer lo de Godox, que si es que, mira, vale, quiero hacer 100 fotos en 10 segundos por ráfaga, obviamente la construcción de Godox no te lo va a permitir. Pero hacer una foto o hacer una sesión de una modelo donde uno no esté trabajando en ráfagas, hoy en día no hay nada que no se pueda hacer con una marca más económica como Godox a lo que se hace con una marca costosa como lo que es Profoto. Profoto es una marca maravillosa, yo no estoy hablando mal de Profoto, considero que tiene equipos excelentes, pero no necesariamente necesitas de equipos costosos para poder lograr las imágenes. Ok, voy a ir por orden porque se acumularon un poquito porque ustedes ya saben que... Yo hablo mucho, ya voy a hablar cortico ahorita, eso fue lo que me dijeron, eso fue lo que me dijeron, me dijeron, mira, más rápido, sí. Ok, este, ¿cómo podemos entrenar el ojo de fotógrafo, tanto en retrato como en paisajes? Entonces, practicando. Practicando y viendo imágenes, viendo películas, viendo... O sea, a mí el cine es una gran herramienta. Para inspirarse, sí. Sí. Tengo hambre de seguir aprendiendo y necesito recomendaciones de cursos o libros para mejorar mi composición. Saludos y gracias. Bueno, hablé de dos libros ya en el podcast que son el de... Sobre la fotografía de Susan Sontag y la cámara lucida de Roland Barthes. Son dos libros que para mí... ¿Son esenciales? En la fotografía. No hablan nada de técnica, no busquen nada de técnica ahí. Estilosofía, podría decir. Sí. Es lo que está detrás de la imagen, ¿verdad? Sí. Para la persona también que estaba preguntando por libros imprescindibles en la fotografía, esos dos son buenos. Si quieren saber de composición, hay una serie de libros de Michael Freeman. Que se llaman... El ojo del fotógrafo, la visión del fotógrafo y tal. Van a aprender a componer como unos expertos con esos libros. Son muy buenos. Y creo que en internet ya están. David dice, hola, por favor, ¿me podrían ayudar? Yo miro por el visor de la cámara y saco una foto con los parámetros supuestamente correctos, pero al verlas en el computador no están como eso. O sea, ¿cómo puede trasladar lo que ve en el visor a la computadora? Ok, bueno, va a depender. Si tiene una cámara de SLR, lo que ve en el visor no es lo que está retratando. ¿No? Porque no está viendo en tiempo real la imagen afectada por los parámetros que estaba utilizando. Si tiene una cámara mirrorless, sí debería sacar los mismos valores con los que tú estás tomando la foto. Exactamente. ¿Qué equipos recomiendas para empezar a hacer podcast? Mira, compadre, nosotros empezamos. Yo te invito nada más a que haga dos cosas. Ve el primer podcast de nosotros, que utilizamos un micrófono chino que tenemos aquí, que no es que sea malo, ¿ok? Y después oye el sonido que tenemos en los diferentes podcasts que hemos hecho, que ya han sido con estos equipos. Y vas a ver que hay una gran diferencia. Nosotros recomendamos, con los ojos cerrados, nosotros nos ha ido maravilloso con la gente de Rode. Lo Procaster, si el presupuesto se te va un poquito, está el PodMic, que es un poco más económico y es excelente. De todas maneras, hay dos videos dedicados a eso, a qué tipo de micrófonos me compro, a qué tipo de equipos nosotros utilizamos, que están en el canal y que los pueden ver ahí claramente. Y como consola que utilizamos para hacer nuestros efectos, nuestros sonidos, como por ejemplo este, o este, los grillitos. ¿Sabes? Esta consola de Procaster es maravillosa. Además que reconoce los micrófonos, puede, esta voz de verdad no es la mía. Esta voz tan de radio no es la mía. No, en serio, este, sí, este, ayuda también a que tenga mayor profundidad la voz y todo eso. De verdad que esos equipos, si puedes invertir en ellos, yo te los recomiendo con los ojos cerrados. Hay un antes y después en nuestro sonido de todos nuestros videos a raíz de la llegada de Rode a nuestro... A nuestra vida. A nuestra vida. A ver, ¿qué más dicen por ahí? El ADB2 sería una buena compra en la actualidad junto al Godox AD200, teniendo ya un Godox AD200. Sí, claro, lo convierte... Para mí siempre es mejor tener dos flashes de 200 que uno de 400, porque en el momento que no necesites trabajar con uno de 400, no necesitas tanta potencia, vas a tener la disponibilidad de dos flashes que los puedes dirigir de manera diferente y con dos flashes haces infinitas más, infinitos más esquemas de iluminación que con un solo flash. Sí. Este, ¿crees que ya deberíamos ir cortando? Yo creo que ya tenemos como una hora hablando. Si no tienen alguna pregunta, si no tienen algo urgente que agregar, nos vamos despidiendo. Sí, vamos a darle siempre la recomendación que le hacemos en todas las veces que hacemos en vivo. Señores, no se conformen con YouTube, no se conformen con aprender fotografía a través de las redes sociales. Sí. Entonces, vayan mucho más allá de eso, vayan a una educación formal que les permita crecer y donde tengan una retroalimentación, no solamente de un docente, sino también de personas que puedan estar viendo sus imágenes. Que sea a través de un curso online, sea a través de presenciales, pero siempre es importante para poder seguir creciendo. Inviertan en sus equipos y eso les da pasión y les gusta y les atrae, pero recuerden que traten de también invertir en la misma medida en ustedes como personas para que puedan seguir creciendo. Que esa inversión por lo general siempre da un rédito mucho más grande que la inversión que ustedes hagan en equipos. Sí, señor. Dicho esto, queríamos darle las gracias también a todas las personas que dejaron su comentario. Perdón, no los escogimos, pero había muchos que se repetían, entonces tratamos de agarrar uno que representar. Exactamente, exactamente. Los libros de Michael Freeman es que son varios. Hay uno, por ejemplo, que se llama La visión del fotógrafo, El ojo del fotógrafo, La mente del fotógrafo. Ustedes buscan Michael Freeman, libros y salen todos. Empiecen con El ojo del fotógrafo, que es el primerito que hizo. Y de ahí para adelante ustedes van a conseguir más. Dispongo de dos flashes de estudio de 300. Flash Mets 52 AF1 y el Godox V1. Dos pantallas de 90 y un softbox de 120. ¿Qué opinas de eso? Excelente, excelente. Se casó un strip y un beauty dish para hacer algunas cosas específicas en iluminación, pero con esos dos flashes estás bien. Yo soy de las personas que me gusta jugar con tres flashes, pero dos es suficiente. Rafael dice, ¿qué os gusta más, la foto en color o blanco y negro? Si tú te metes en la página web mía, la personal de fotografía, el 99% de mis fotografías es en blanco y negro, pero he redescubierto la fotografía hace poco a través del color y me estoy enamorando del color y pronto estaré subiendo mucho más fotos en color de lo que estoy subiendo en blanco y negro. A mí me gustan ambas. Creo que hay situaciones donde va mejor una fotografía de blanco y negro y hay otras donde el color es el que predomina. Pero si me dieran a escoger una sola, me quedo con la de blanco y negro. Sí, igual yo. Marcelo dice, si vi el video del sonido, el sonido es fundamental, lo vemos en las películas, que ayudan a transmitir diferentes sensaciones al espectador. Yo diría que son tan importantes como la imagen. No, de hecho, hasta los cine, hasta la gente que son especialistas en imagen, dicen que el sonido es el 70% del contenido audiovisual. Si es un buen sonido, tú no vas a lograr nada. Puedes tener la película más maravillosa con la escena más impresionante, pero si no tienes la música, el diálogo que te haga inmerso dentro de esa situación, sencillamente no estás logrando nada. ¿Te imaginas la película de terror sin la musiquita? O la musiquita de estos precios y de repente pum, el golpe sonoro. Y aparece el gato, entonces todo el mundo brinca, ¿sabes? Todos esos efectos son importantes. O sea, el sonido es de verdad el 70% de una producción audiovisual. Dani dice, pregunta, ¿qué ejercicios darías para desarrollar más el ojo del fotógrafo? Obvio que tomar fotos, pero ¿recomiendas algún ejercicio en particular o diario? Sí, agarra un objeto que tú quieras fotografiar. Un objeto, uno solo. El que tú quieras. Tú decides dónde lo pones. Este, sin importar, si lo pones en la grama, lo sabes. Te aconsejo que no lo pegas en una pared, pero de resto lo puedes poner donde tú quieras. Y le vas a tomar 100 fotos. 100 fotos al mismo objeto. Y créeme que ese ejercicio vas a aprender mucho. Es uno de los ejercicios que yo siempre mando a todas las personas que están arrancando en la fotografía, porque normalmente nos conformamos con el punto de vista de registro, que es el primero que tenemos y después nos olvidamos. Hacen fotos del mismo objeto y no te imaginas todo. Sin que se repitan las imágenes, o tratando de que no se repitan. No, que no se repitan las imágenes. O sea, sea a través de que, mira, puedes tomar la misma imagen, pero que la luz entre diferente a esa zona. Puede ser, ¿sabes? Porque ya va a transmitir a través de la luz una sensación diferente. Pero las imágenes tienen que ser diferentes entre sí. Sea porque sea la luz, sea por el ángulo, sea por lo que sea. También puedes ver películas, leer, revisar muchas, muchas imágenes. También te va a ayudar a ti a que desarrolles un ojo bastante... ¿Sabes qué? Es importante porque algunas veces uno se predispone hacia sus imágenes y le gustan ciertas imágenes. Siempre es importante tener la opinión de una persona que los pueda orientar. Por eso es que yo insisto tanto en que YouTube no es suficiente. Por cierto, deberíamos anunciar que prontamente vamos a tener una nueva sección dentro del canal donde yo voy a estar no solo criticando fotos de los suscriptores positivamente, sino también revelándolas. Ok, muy bien. Me acabo de enterar. Sí, nosotros discutimos hoy que íbamos a revelar fotos. Sí, señor, que yo voy a revelar fotos de los suscriptores también. Entonces, y tú sugeriste que... Ahí lo revelar. Sí, bueno. Bueno, pero sí, se habló. Bueno, esta pregunta de Joel me parece bastante importante o curiosa, me dice. ¿Qué opinan de la fotografía analógica? ¿Consideran que es obsoleta teniendo en cuenta que con la fotografía digital se pueden obtener los mismos resultados? No, con la fotografía digital se pueden conseguir mejores resultados hoy en día que con la fotografía analógica. Ese mito de que la fotografía de rollito, el rango dinámico, todas esas cosas eran mejor. O sea, que si la considera obsoleta. No, es una cosa que yo creo que todo fotógrafo debería empezar por ahí porque te quitas la ladilla esa de estar viendo la pantallita con el resultado inmediato y el inmediatismo, ¿no? Entonces, y te hace pensar más la foto porque tú tienes que... Te sales con un rollo de 24 fotos y tú sabes que tienes nada más disponible 24 fotos. Tú sales con el celular y sabes que tienes miles de fotos que puedes tomar con el celular en un minuto, ¿sabes? Y no tienes ningún problema porque no se te acaba la memoria porque todo ese bicho tiene ahora 128 gigas. Entonces... Yo creo que hay diferentes tipos de fotografía y todas ellas coexisten en el mismo universo y una no ha sustituido a la otra. Pero ya es una práctica más vintage, más de sentimiento, de volver a sentir lo que es revelado. Está volviendo, yo estoy viendo que está volviendo y me parece brutal porque el film creo que disparar con película es una de las cosas que todos deberían hacer por lo menos una sola vez porque realmente es una sensación totalmente diferente como les acaba de explicar Arturo o también tratar, si está al alcance de ustedes, de experimentar con los diferentes tipos de fotografía como fotografía con placa y todo eso porque es una magia, es una magia realmente ver todo el proceso que conllevaba antes tomar una foto. Así que, con eso podemos cerrar. Sí, yo creo que con esto podemos cerrar. Bueno, señores, nada, dale nuevamente las gracias por haber tenido la paciencia de vernos por más de una hora. ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles. Miércoles. Es miércoles. Perfecto. Sí, señor. Un abrazo para todos. Se les quiere un montón gigante. No se olviden también de recomendar el canal, de ayudarnos a crecer, que ese tipo de ayuda nos permite seguir creciendo y en la medida que nosotros crezcamos, nosotros también podemos solicitarle a los proveedores que nos den equipo, que hemos ido haciendo, iba a decir concurso, pero me van a regañar. Retos. Retos en Instagram donde hemos estado regalando luces, filtros. Regalando, ¿no? Bueno, premiando a la gente. Premiando a la gente por el trabajo. Por el trabajo con licencias de iluminar, estilos de social arte, luces de la gente de GBM, luces LED de la gente de GBM, que son unas luces de red maravillosas, con los filtros de freewheel, perdón, que son los que nos permitieron también hacer un concurso para ustedes. Entonces, hemos tenido, en esa medida que nosotros crezcamos, podemos exigirle más a los proveedores o a los fabricantes para que nos den equipo. Ojalá que algún día, ya sabes, Sony o Canon nos regalen cámaras para que las podamos dárselas a ustedes también. Sí. Pero eso lo vamos a lograr en la medida que ustedes nos apoyen y nos rieguen la voz. Tenemos como un año tratando de llegar a los 200 mil. ¿Tú puedes creer que a estas alturas de la vida no lo hemos logrado? No, tenemos como cuatro meses con 180 mil. Por favor. No, 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 no tenemos cuatro meses. Está exagerando. Estoy exagerando, pero por favor. Pero sí, vamos a terminar de llegar a esos 200 mil con la ayuda de ustedes, que eso nos va a permitir seguir creciendo y en esa medida podemos seguir generando contenido por y para ustedes. Ok, la última, que se ha repetido bastante y que por qué recomiendan cámaras con muchos megapíxeles para paisaje. ¿Por qué lo recomiendan? Porque normalmente esas cámaras tienen un detalle mayor y eso es importante dentro de la fotografía de paisaje. Uno quiere que todo salga enfocado, que todo salga con una definición y esa característica de la cantidad de megapíxeles te va a dar esa posibilidad. Otra cosa por la cual también la gente lo utiliza muchísimo en fotografía de paisaje, porque algunas veces por ser paisaje no podemos llegar justamente hasta el sitio donde tenemos el encuadre perfecto. Entonces cuando tienes una cámara de muchos megapíxeles y no te puedes acercar físicamente o no tienes el zoom para poderlo hacer a través del zoom, sencillamente lo haces por recorte. Ok, perfecto. Dicho esto, ahora sí, de verdad, de verdad, de verdad. JPG, JPG. JPG final, final, finalcísimo. JPG, se les quiere un montón. Síguense atreviendo. No se conformen con YouTube y bueno, nos vemos en el próximo video en vivo también, que lo hacemos el próximo miércoles. Y les voy a dejar abajo, espérate, no me tranques, vale. Ah, ok, perdón. Lo voy a dejar abajo el comentario que me dijo la persona sobre Godox y Profoto, porque los comentarios que ustedes pongan son la base sobre la cual vamos a construir, de respuesta a eso, al nuevo podcast que vamos a estar haciendo la semana que viene, que nos encantó hacerlo en vivo para que nos pase esta vaina, ¿sabes? Sí, verdad. Inicia tres veces y es más relajado y lo que salga está bien. Un abrazo para todos, un abrazo gigante, nos vemos. Saludos a todos los que nos saludaron y muchísimos cariños a todos. Chao. Chao.